En algunas oportunidades que tengamos servidores cloud y se desplieguen en máquinas virtuales demasiado pequeñas, cabe resaltar que esas máquinas pequeñas están diseñadas exclusivamente para entornos de preproducción o pruebas o desarrollo. No son para entornos productivos, pero ya nos ha pasado en diferentes oportunidades que el desarrollador lanza esta misma aplicación o esta misma máquina virtual como entorno de producción, graso o error. Así que es nuestra responsabilidad como SysAmin resolver temporalmente ese problema y vamos a encontrarnos constantemente con ese problema fuera o no tenemos capacidad de memoria RAM. ¿Qué va a pasar? Se nos va a mantener reiniciando el Apache, constantes caídas de la aplicación, desconexiones de la base de datos y un gran largo etc. En esta oportunidad este error que estamos viendo en pantalla en este preciso momento significa que mató el proceso de Jun, o sea no dejó que se actualizar el sistema. Cuando nosotros ingresamos como infraestructura o como SysAmin a asegurar una máquina virtual, un VPC o un VPS, nosotros o las herramientas que se instalan van a consumir normalmente puede ser hasta 600, 700 megabits de memoria RAM. En este escenario que estamos viendo en este preciso momento nos vamos a dar cuenta que nuestra máquina virtual solamente tiene 512 megabits de RAM, no tiene absolutamente nada, no tiene ni siquiera el Apache, no tiene MariaDB o MySQL, no tiene el PHP, no tiene absolutamente nada. Y como nos podemos dar cuenta ya la memoria RAM está al 100%, 512 o 411 megas completamente ocupadas, de las cuales 410 en total, 113 en uso, 24 megabits nada más libres y 272 megabytes en caché. Cabe aceptar que ese consumo de memoria caché y todo esto es normal por los agentes que le instalan a las nubes. En esta ocasión el DH client, el de Azure para monitorear la máquina y es absolutamente normal que suceda esto. Ahora, hay diferentes formas de resolver este problema. La primera y la más sencilla que podríamos decir es aumentar las capacidades a la máquina virtual, pero por obvias razones nosotros no tenemos o no podemos como SysAdmin a menos de que tengamos la autorización de realizar el Hubgrade de esta máquina virtual o de este VPS o VPC. Si nosotros todavía no tenemos la autorización, es nuestra responsabilidad buscar una manera de mitigar temporalmente este problema para no afectar a los usuarios, mientras que la área administrativa nosotros nos autoriza. Así que, ¿cómo resolvemos este problema? Es supremamente sencillo. No tenemos memoria RAM, pero sí tenemos espacio de almacenamiento. Como te das cuenta, tenemos 27 gigas de almacenamiento disponible. Y lo que vamos a hacer realmente es crear una memoria virtual o una swap. Ningún VPS normalmente viene con memoria swap o memoria de intercambio. Así que vamos a proceder a crear la swap, asignarlo y a decirle al kernel de Linux que utilice esa swap con mayor regularidad y que la caché la mantenga enviando a la swap. De esta manera vamos a liberar un poco el servidor a nivel de memoria RAM, vamos a mejorar un poco el desempeño, mientras que eso nos autoriza el incremento de recursos a la máquina virtual o al VPS. Así que, ¿cómo creamos el VPS? Primero vamos a ejecutar el comando, vamos a irnos acá para el OK. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un archivo swap de aproximadamente 4 GB, que es lo recomendable por un VPS tan pequeño. Le vamos a colocar swap file. Listo. Ahora vamos a darle los permisos correspondientes a este archivo para que solamente root lo pueda ejecutar, nadie más pueda abrir o utilizar este archivo. Creamos el archivo swap o definimos el formato swap para ese archivo. Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es activar la swap. Miremos que acá arriba no tenemos swap absolutamente para nada. Ahora, swap on. Swap file. En este preciso momento si lo hago free, nuevamente vamos a darnos cuenta que ya tenemos 4 GB de memoria de intercambio o de caché. Ahora lo que nos queda a nosotros solamente es, bueno, nos quedan dos pasos. Uno es ir acá a AFS tab y decirle que vamos a utilizar el archivo swap file. Vamos a utilizar como swap. Swap default, un montaje default 0, 0 y guardamos. Ya con esto nosotros le estaríamos diciendo a nuestro sistema, hey, tenemos swap. Swap, cada vez que se reinicia y va a tomar ese archivo, ojo, es un archivo, no se comporta lo mismo que una memoria RAM. Es mientras tanto que se resuelve el problema de la memoria RAM o ampliación de nuestra máquina virtual. Entonces, en este preciso momento si yo miro a htop, vemos que acá en la parte inferior ya me aparecen 4 GB. A medida que nuestro sistema va trabajando va a empezar a utilizar con mayor medida esta memoria de intercambio. Si yo procedo a hacer un reinicio, vamos a verlo, ya en la posterior conexión va a utilizar la swap sin ningún tipo de problema. Pero nuevamente esto es una solución temporal, una corrección temporal mientras nos autoriza a ampliar las capacidades del BPS. Siempre buscamos los BPS y siempre tengamos la buena práctica de tener un servidor para entornos de desarrollo, un servidor para entornos de pruebas o unas instancias y un servidor para entorno de producción. No revolvamos, no cojamos el entorno de desarrollo y lo pasemos a producción inmediatamente. No, eso es un graso error que muchos desarrolladores cometen y al fin y al cabo nosotros somos los responsables de administrar esos servidores y es nuestra responsabilidad velar por esos recursos. Vamos a conectarnos nuevamente. Ya arrancó nuevamente la máquina. Y como te das cuenta, ya la cargó o ya cargó la swap en el inicio de nuestro sistema. Con esto a nosotros nos bastaría para resolver temporalmente ese problema. No siendo más, recuerda que si te gustan esos videos, suscríbete a nuestro canal, compártelo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!